Buenas noches, en primer lugar quiero agradecer a todos los empleados que hoy nos acompañan a festejar su día. La verdad que para mí es un orgullo y un honor que hoy estén presentes en un nuevo festejo del Día del Empleado Municipal. Hace uno o dos días estuvimos en la entrega del reconocimiento a aquellos que cumplieron 20, 25 años, 30 y aquellos que se acogieron a los beneficios de la jubilación. Tuve la suerte y la oportunidad que me entregaran también por 20 años de empleado municipal y la verdad que al igual que en ese momento quiero hoy poner en valor y resaltar el trabajo del empleado municipal. Ese trabajo que a veces es menoscabado por la sociedad, es cuestionado, que por ser municipal pareciera que no tiene la misma validez que el empleado privado. Y la verdad creo que para mí tiene el doble de validez, porque no solo cada uno de ustedes tiene que cumplir con su labor, responde a su jefe inmediato superior, sino que también responde a la sociedad, esa sociedad que a veces, como decía, cuestiona nuestro trabajo y me incluyo porque a todos, porque estamos en la vidriera de todo el distrito del Juan. Así que para mí es doble el esfuerzo que hace el empleado municipal al cumplir su tarea y al también estar en la mira de cada uno de los vecinos. Pero gracias a Dios nuestro municipio, en todos ustedes, tiene un valor importantísimo para cada uno de nosotros, que hoy nos toca esta función política, pero que también en algún momento nos tocó, en mi caso, una función administrativa o de funcionario de ley y luego algún cargo político. También era nuestra intención en esta oportunidad agasajar, felicitar y sobre todo, cada uno de ustedes revalorizar el trabajo que se hizo durante la pandemia. Y en un primer momento, obviamente, por ser el sistema de salud que fue el que tuvo que estar a disposición durante la pandemia para un trabajo duro, un trabajo que no sabíamos que era lo que nos deparaba y un trabajo que la verdad fue complejo. Pero la verdad que cuando empezamos a analizar a quién reconocer o cómo reconocer, gratamente nos encontramos que hay que reconocer a todos los empleados municipales, porque obviamente que el sistema de salud, como digo, tuvo por ahí la parte más compleja y la parte más, no sé si sacrificada, pero sí de mayor exposición de lo que pasaba día a día. Pero también hubo muchos de ustedes que estuvieron en los controles, muchos de ustedes que siguieron trabajando, muchos de ustedes que tuvieron que ir a cumplir una labor que no sabíamos que era lo que nos iba a deparar, ¿no? Porque no sabíamos si nos contagiábamos o no, teníamos que ver un protocolo de un día para otro, teníamos que ver qué pasaba con los internados, bueno, teníamos que ver qué hacíamos con la gente que venía, la que se iba y día a día hubo que tomar decisiones. Y la verdad que yo quiero reconocer el trabajo de todos, desde cada uno de los empleados y también de los funcionarios que en el día a día recibían reclamos, recibían consultas, teníamos que estar todas las mañanas tomando alguna decisión. Obviamente que a veces aceptaba y a veces no, porque era algo improvisado, algo que nunca habíamos vivido y ojalá nunca lo volvamos a vivir. Así que también quiero resaltar el valor de todos los empleados municipales durante la pandemia. Así que nos parecía que reconocer a uno, reconocer a dos o reconocer a muchos era a veces dejar afuera el esfuerzo que todos hicieron. Y la verdad que también es un buen momento para destacarlo y valorizarlo. Y después nuestro compromiso es seguir trabajando de la misma manera, ¿no? Obviamente que estamos en un año difícil, donde la inflación ha hecho mella en cada uno de nosotros en lo que es el recibo municipal o el sueldo municipal. Por eso hemos tratado de llevar con los sindicatos el mayor porcentaje de aumento hasta el momento y la semana que viene comenzaremos las negociaciones para cerrar el año de la mejor manera posible. Siempre la idea es empatar o ganarle la inflación como hemos hecho en los últimos años. Sabemos que es difícil, que es un trabajo arduo, que a veces no nos permite previsibilidad para otras tareas del municipio. Pero hoy lo que más nos importa es que el empleado municipal esté bien. Y es menos cierto que ya hace un par de años o varios años que venimos dando los aumentos al básico, que eso repercute en los sueldos de todos los empleados, en sus aguinaldos, y también en los jubilados municipales, que también era un gran reclamo que teníamos, que cuando se acordaba alguna suma no remunerativa, eso no se veía reflejado en los jubilados municipales. Así que, la verdad, como decía, nuestro compromiso de seguir trabajando de la misma manera, nuestro agradecimiento por la labor diaria que hacen cada uno de ustedes. Nos sentimos orgullosos de cada uno de ustedes, estamos para lo que nos necesiten cada uno de ustedes, siempre que podamos, dentro de nuestras posibilidades, y con el compromiso de seguir trabajando de la misma manera. Así que, los felicito por ser empleados municipales, estoy orgulloso de ser empleado municipal, revaloricemos la tarea del empleado municipal, y hoy disfrutemos de este momento, de este agasajo, de esta cena. Disfrutemos después, seguramente, de un show que hemos contratado y que hemos traído, para que la pasemos bien, pero como siempre, a partir de mañana, a los que les toque, y a los que les toque a partir del lunes, y como todos los días, trabajan empleados municipales los 265 días del año, que lo siguen haciendo con la misma dedicación, el mismo esfuerzo, el mismo compromiso, porque les quiero decir que como intendente estoy orgulloso de todo el equipo municipal que hoy me toca conducir. Muchas gracias. 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 Gracias.